Un conflicto económico familiar tiene a punto de quedar en la calle a la señora Nancy María del Rosario Daza Aria, de 72 años, por su propia hija Marjorie Ramos Daza, quien ha solicitado una diligencia de restablecimiento de la vivienda que habita en el barrio Los Cortigos, al norte de Valledupar. Yo lo dicho primero era que yo iba a vivir en esta casa hasta que me muriera y todavía estoy viva. Ahora, el proceso para mí que se lleve a cabo a quien es el que va a ganar la casa, porque sinceramente ya no estoy dispuesta a que voy a vivir aquí hasta que me muera. Yo voy a vivir aquí hasta que yo pueda restituir, porque tengo a esta hora, me mudé en el 2000, el 10 de abril a las 2 de la tarde y ya tengo, voy a cumplir ahora el 10 de abril, 21 años de estar aquí y nadie me vino a poner a mí querellas ni quejas de que esta casa es de nadie. Esta casa la compró mi hijo para mí, para que yo viviera aquí hasta que me muriera. Mi hija después tuvo un proceso que ella se le debió una plata y me dijo lo mismo, no, déjame la casa a mí porque yo te voy a dejar aquí, tú vas a quedar aquí a vivir hasta que te mueras. Entonces, ¿por qué razón ahora mi nieto quiere sacarme de esta casa, siendo de que no hay derecho porque hay un testimonio que ella me dijo a mí delante del doctor Carlos Olivero que esta casa, yo iba a vivir aquí hasta que me muriera. Yo decía que la remate, él decía, tú si eres egoísta y me dijo mala gente, me dijo mala madre, me dijo de todo porque yo tenía que, debía de dejarle la casa a la hija, siendo de que ella me iba a dejar vivir aquí hasta que yo me muriera. Su abogado defensor José Alberto Fuentes Zuleta pidió se cumple el debido proceso. Hay una diligencia distinta a este inmueblo que es objeto pues de la presunto desalojo. Entonces la diligencia no se puede llevar a cabo porque es una dirección totalmente distinta. Entonces tiene que hacerla en la dirección, el auto emitido por el inspector. Entonces debe fracasar esa diligencia. Tiene que corregir el aviso, como dice aquí del auto, hubo un error en la dirección. Entonces pues repito, la dirección no se puede llevar a cabo porque tiene que estar plenamente identificado. Que la hagan en la dirección que aparece acá, no en este inmueble. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.